¿Qué es el marco normativo más importante que existe en la materia que estamos tratando? Terminamos este tercer bloque del tema que hace referencia al marco normativo más importante que existe en la materia que estamos tratando, aludiendo a la importancia del pacto de estado que se aprobó recientemente en el año 2017 que contiene toda una serie de medidas que el Congreso pide al gobierno que adopte para luchar y avanzar en la lucha contra la violencia machista. Bien, este pacto de estado contra la violencia de género contiene 16 propuestas iniciales concretadas en 213 medidas para poder avanzar en esta erradicación de la violencia machista, hemos dicho. Entonces, son destacables desde mi punto de vista de estas 213 medidas las siguientes. Aquellas que determinan, según el pacto de estado y sugieren al estado español, al legislador español, que amplíe el concepto contenido en la ley 1 barra 2004 en sentido restringido, lo amplíe a un concepto amplio de violencia sobre la mujer, como contempla el convenio de Estambul en sentido amplio. Además, hace alusión a la supresión de las atenuantes de confesión y reparación del daño que el pacto entiende no se han de aplicar en violencia machista. También se recomienda que el juez, o sea, que se haga aplicación de la agravante de discriminación por razones de género. Y se pide también que sean modificados los tipos penales para que, si es necesario, exijan la intencionalidad del autor. Además, se dice y se recoge la referencia que la compatibilidad de agravante de género y de parentesco son, o sea, a la compatibilidad entre ambas agravantes. Respecto a los menores, y en este ámbito es importante que contiene medidas en el sentido de que no se acuerde la custodia compartida cuando hay violencia de género, a que se suspenda obligatoriamente el régimen de visitas cuando se acuerdan las órdenes de protección y hay violencia de género. Esto ya lo ha recogido la ley. Y además, que se prohíban las visitas de los menores a prisión cuando los maltratadores ingresan en el centro penitenciario. En el ámbito procesal se pide la especialización de los juzgados de lo penal, la comercialización de los juzgados, facilitar la formulación de quejas a las mujeres víctimas de violencia de género por el gran sufrimiento que experimentan en nuestro sistema judicial, la llamada victimización secundaria, elaborar guías de buenas prácticas judiciales e incidir en la formación de los profesionales. Yo, junto a estas, insistiría o incluiría que la formación no ha de ser en lo técnico, sino en la perspectiva de género. Tenemos leyes muy buenas en materia de violencia de género, lo hemos visto hoy, pero si no se aplican con perspectiva de género, esto puede hacer fracasar al sistema penal en este cometido. Y además, yo incluiría dos apartados importantes como propuestas que se habrían de añadir a este pacto de Estado, si pudiera ser, que serían una que se tenga en cuenta y realmente haya una plasmación importante y lógica de que los menores cuando presencian la violencia de género de sus padres, cuando agreden a sus madres, ahora se les considera víctimas directas en estos supuestos. Pues bien, que esto tenga una plasmación no solo en el ámbito civil, que ya la tiene, porque el juez cuando hay orden de protección tiene que acordar la suspensión del régimen de visitas siempre, salvo que determine que no, en cuyo caso deberá establecer un régimen de supervisión para ver cómo se lleva a cabo ese régimen de visitas del padre maltratador respecto al niño, o presunto, perdonadme, porque estamos hablando que aún no hay condena. Pero bueno, yo creo que habría que tener una plasmación directa en el sentido de que los tipos penales deberían agravar también estas conductas. Si el menor cuando ve que el padre pega a la madre está sufriéndolo y está vulnerándose su libre desarrollo de personalidad y le está generando un daño a su salud y a su desarrollo, esto deberá contemplarse como una agravación, pero en el ámbito penal. En el ámbito penal esto no lo tenemos aún. Y por supuesto, creo que también es muy importante en el ámbito de violencia contra la mujer hacer alusión y mojarse respecto al tema de la prostitución. Creo que debería pronunciarse el Estado como un Estado abolicionista que quiere abolir la prostitución para impedir que se siga o que la prostitución siga nutriendo al delito de trata. Bien, voy a intentar hacer una recapitulación de lo más importante visto hasta el momento. Respecto a la evolución del concepto de violencia, señalar las siguientes ideas. La CEDAO en 1979 es el convenio que define por primera vez la discriminación contra la mujer y es importante por dos ideas. Una, porque además de elaborar este concepto, incide en la perspectiva de género. Creo que es fundamental. O sea, nos falta perspectiva de género a todos los operadores jurídicos. Bueno, pues la CEDAO en el 1979 ya estaba refiriéndose a ella. La segunda norma importante en la evolución del concepto es el convenio de Estambul, artículo año 2011. Elabora un concepto amplio de violencia sobre la mujer. Año 2004, en España, se acuña un concepto restringido de violencia de género. Solo se considera violencia de género la violencia conyugal del hombre sobre su mujer pareja sentimental o expareja sentimental. Y solo se castigan como violencia de género o se agravan las conductas, podríamos decir así, que son el germen de esta violencia desmedida que puede ser un feminicidio, por ejemplo. El legislador no ha querido agravar esas conductas, sino que ha querido agravar las agresiones primeras. Esa amenaza, esa coacción inicial, ese insulto. Esto es lo que, bueno, los insultos no están específicamente agravados, pero bueno, esa paliza, esa bofetada, esas primeras agresiones. En cuanto a la terminología, que también es un aspecto que se ha tratado en el trabajo, hay que inclinarse por el término violencia machista. Es mucho más acertado que el término violencia de género. Yo creo que si el concepto evolucionó de violencia de malos tratos a violencia doméstica, después a violencia de género, el siguiente paso es llamar a esta violencia, violencia machista. Y es mejor porque alude a la razón por la cual el agresor, el hombre, agrede a la mujer, porque se cree superior a ella. Y alude y focaliza la atención en el agresor varón o macho sobre la mujer pareja. Bien, la ley integral o no pareja, según nos movamos en Europa o en España. La ley integral de la comunidad valenciana del 2012 se inclina por el concepto amplio del Convenio Estambul. Yo considero que incluso ampliándolo porque se refiere también al delito de trata, como hemos visto. Y respecto, perdonarme ya, al segundo bloque que hemos analizado, el del concepto de violencia de género interpretado a la luz de la ley integral, cabe señalar o hacer alusión a esta restricción del concepto por los sujetos y por la conducta. Y respecto al elemento de la dominación, hay que fijar que no es necesario, hay que pronunciarse en el debate de si se ha de demostrar, si la mujer ha de demostrar que quien le pegaba le pegaba por motivos machistas, bueno, pues esto no hay que interpretarlo así, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que los tipos de género específicos son constitucionales. Por lo tanto, el elemento de la dominación no se requiere. Y si lo requiere, como dice el Pacto de Estado, tendrán que incorporarlo a los tipos penales. El legislador penal, por otra parte, no solo agrava las conductas machistas cometidas en el ámbito conyugal, sino que también ha agravado y ha decidido agravar las conductas que se cometen sobre las personas especialmente vulnerables que conviven con el autor. Esta introducción, como hemos visto, no parece acertada, porque el fundamento del castigo en unas y en otras es diferente. Bien, la ley 1 barra 2004 quiso, de la violencia familiar, esta es la idea de todos los sujetos del artículo 173.2, castigar más la violencia horizontal cuando la comete el hombre sobre su mujer pareja sentimental o expareja sentimental. A partir de la integral, la violencia machista se diferencia del resto de sujetos del ámbito familiar a través de estas cuatro figuras género específicas, coacciones, amenazas, lesiones o malos tratos y lesiones o lesiones graves y en ellas se hace una diferenciación. Castiga más, castiga agravadamente todos los supuestos de violencia doméstica, pero los castiga más cuando el hombre agrede a la mujer pareja sentimental. Para el resto de supuestos no contemplados en esta agravación, es decir, cuando hay un homicidio, unas agresiones sexuales o un secuestro y se cometen dentro del ámbito conyugal, hay que aplicar los tipos penales con la agravante hasta el 2015 de parentesco y desde el 2015 con la agravante de discriminación por razones de género. Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ha dicho que ambas son compatibles. Bien, yo creo que aquí quiero hacer una casi última conclusión importante en el sentido de, después de ver todo el estudio que se ha hecho y esta aplicación difícil de la agravante de discriminación por razón de género, yo creo que la legislación debería incorporar, y no lo ha hecho, dos agravantes o una, si se quiere. Pero sería aquella que agrave las conductas en virtud de las cuales el hombre agrede a la mujer por motivos machistas. Esto no está en el Código Penal, está el agravante por razones de género, pero no parece que claramente se esté refiriendo a ello. Entonces sería incorporar un agravante más al artículo 22 y decir que cuando el hombre agrede a la mujer por motivos machistas hay que castigar más la conducta. Y si se quiere, podría incorporarse dentro de esta agravación o en un apartado separado que cuando además la violencia machista la comete el hombre sobre su pareja sentimental en el ámbito conyugal, entonces hay incluso una agravación mayor. Yo creo que esto sería muy interesante y aclararía mucho el tema de las agravantes. Ya termino. Respecto al concepto amplio de violencia contra la mujer por razones de género que contiene el Convenio de Estambul, hay que señalar que debe ser incorporada a nuestro ordenamiento, que su concepto es más ambicioso que el de la ley 1 barra 2004, porque se refiere solo al ámbito conyugal o de pareja, la ley 1 barra 2004, pero que no es claro en cuanto a señalar que el agresor ha de ser hombre, sí que la mujer ha de ser, o sea, sí que la víctima ha de ser mujer, pero no que el agresor ha de ser hombre. Y que no acomete, es una crítica, una referencia al delito de trata. Respecto a la reforma operada por la ley 1 barra 2015, no puede más que alabarse desde un punto de vista penal, por lo que ha supuesto de avance en la lucha contra la violencia machista, y hay que destacar como importantes la introducción del castigo de conductas como el sexting, el stalking, los matrimonios forzados, el evacuamiento, todos son conductas muy importantes que el legislador ha clarificado con la ley 1 barra 2015 y que pueden darse en el ámbito machista. Y también es muy importante, por supuesto, la agravación de discriminación por motivos de género. Bien, finalmente, y termino con esta reflexión, el pacto de Estado es, por supuesto, totalmente elogiable por todas las medidas que contiene para luchar contra la violencia de género y yo creo que ha de ser ese futuro al que nos debemos dirigir para conseguir que España sea un lugar donde la mujer pueda vivir un día, me emociono, libre de violencias. ¡Gracias!